El movimiento que hacemos nosotros tiene en cuenta todos los locales que tiene calle San Luis, que es un muestreo que se hace y no incluye alimentos, bebidas, farmacias, que entendemos son rubros que no han caído, inclusive farmacias nos comentan que han aumentado en las ventas. Bueno, son cosas que no se pueden postergar. ¿Cuál es el porcentaje de esta baja? Bueno, nosotros comparamos mayo con mayo del año pasado, del 2022, y nos arroja un resultado de un 14% caída de ventas, y en relación a abril, un 2,4%. Nosotros estamos comparando mes con mes ya de principio de año, que lamentablemente en 2023 hemos notado que viene cayendo mes a mes. La verdad es que es muy complicado para una situación de inflación, complicada para todos, por eso entendemos también el bolsillo del consumidor se ve afectado por tanta inflación y porque le ha ganado los sueldos y porque eligen a lo mejor priorizar otras cosas y postergan la compra de... Bueno, ahora viene el cambio de clima, entendemos los que venden algo de abrigo, la temporada de los textiles e indumentaria es buena, esperamos que... Bueno, todavía estamos algunos en manga corta, ¿no? Pero el tema es que esperamos todos, la fecha es importante, yo tengo regalería, por ejemplo, estoy esperando el Día del Padre, el que tiene ropa de invierno está esperando el cambio de clima para acomodar el barco, esto quiere decir para enderezar la nave y poner los números más o menos prolijos, ¿no? Pero hay meses que... ¿Qué pasa con los comerciantes? Porque hay muchos locales en el corredor, bueno, son bajas significativas a lo largo de todos estos meses, hay que pagar muchas veces el alquiler, ¿cuál es la sensación que dejan? Eso, que hoy estamos subsistiendo, en muchos de los casos tratando de no perder, que eso ya hoy es un éxito y bueno, para mantener por lo menos una venta mínima para que podamos mantener la estructura y los puestos de trabajo, esto es lo más importante, ¿no? Porque obviamente aparte también te ponen un compromiso de sostener los puestos de trabajo por una cuestión legislativa también, ¿no?